Muy buenas noches hermanos en Cristo y María. Una vez más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Hoy es viernes 24 de diciembre de 2021. Esta noche es Nochebuena. Recuerdan cuál fue la constante durante nuestra predicación en el tiempo de Adviento. Que una virgen está encinta y que está buscando un lugar donde pasar la noche. Pues ya lo encontró. Quiere nacer en tu corazón, en tu historia. Para que luego tú con una historia de vida en santidad ilumines el caminar de otros y los atraigas con lazos de amor a participar de la vida sacramental de la iglesia verdadera y por lo tanto a tejer su propio camino de salvación conociendo y cumpliendo con los mandatos de Dios y de su iglesia. Miren cómo nos habla Isaías hoy en la primera lectura en esta Nochebuena. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz, vio una luz grande. Habitaba en tierra y en sombra de muerte y una luz les brilló. Es Isaías 9, versos 1 al 6. Imagina, bueno, no imagines, definitivamente está hablando contigo y de ti y te está diciendo no importa cuán profundamente tú has sido sumergido en tiniebla o en sombra de muerte. No importa cuánto tiempo hayas vivido de espaldas a Dios o lejos de Dios. Esta noche es Nochebuena. El Mesías nace y al nacer todo renace y tu vida y la mía. No importa cuán alejados hemos estado de Dios, renacerá en la acción del Espíritu Santo de Dios. Aquel Espíritu que engendró en el vientre de María al Dios Altísimo es el mismo que quiere venir a regalarte a ti sus siete dones para que camines siempre en la presencia del amor de Dios, donde no haya tiniebla ni sombra de muerte. ¿Qué dice la primera lectura de hoy? Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. ¿Qué dice ahí realmente? Que no hay obstáculo que valga. Que Dios puede remediarlo y lo va a remediar todo. Que de verdad Él te va a tomar de la mano derecha y te va a conducir por caminos de santidad. Pero tienes que preparar el pesebre de tu corazón para que Él venga a anidar en tu interior y desde allí dirija el resto de tu vida. Mira cómo continúa la primera lectura. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible pasto del fuego. ¿Y eso por qué? Porque el Señor va a utilizar el medio que sea, la forma que sea para salvar tu alba. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Porque se cumplen todas las profecías que de este Mesías han hablado y las que faltan por cumplirse en torno a su persona también se van a cumplir. Porque ese niño, el que nos ha nacido, el que se nos ha dado, lleva a hombros el principado porque él es el príncipe de la paz. Él es el rey de reyes, el dios de dioses y el señor del señorío. ¿Y su nombre? ¿Cuál es su nombre? Isaías ya nos dijo que se llamó Emanuel y con ello nos dio su esencia. Él es Dios, Dios con nosotros. El ángel le dijo a María que se llamaría Jesús y con eso nos dio lo que sería su gran misión, salvar a la humanidad, Jesús el Salvador. Y hoy el profeta nos da unos cuantos nombres más. Y su nombre es Maravilla de Consejero. Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Eso y mucho más. Y todo lo que le haga falta a tu vida para que no te quedes varado en el camino, para que no te pierdas en las invitaciones de este mundo, sino para que vengas a gozar de la verdadera libertad de los hijos de Dios camino a su propia salvación. Y él vendrá para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. No olvides la promesa que Dios les hizo a David en tu trono. Vivirá, habitará, se asentará para siempre un descendiente tuyo. No hablando de un hijo biológico, hablando de Jesús de Nazaret, del Mesías prometido, del Emanuel, del Hijo, de María Santísima y del Espíritu Santo, aquel que vendría a derramar su sangre preciosa al madero de la cruz para que todas las almas se salven, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Su reino no tendrá fin. Y la última frase es mi favorita. El celo del Señor del universo lo realizará. Y no puedo leer eso sin pensar a Jesús, látigo en mano, diciéndole a aquellos que echó del templo a los mercaderes y a los cambistas, el celo por la casa de mi padre me devora. Ojalá que lo puedas entender, para que entiendas también que hay que limpiar el pesebre, que esta noche te toca hacer un poco de José para limpiar el pesebre. El niño ha de nacer. Si la primera lectura dice que no hay obstáculos, pues que tampoco los haya en tu vida para que ese niño pueda nacer en tu existencia. Limpia tu pesebre, saca tu pecado, corre al sacramento de la confesión, busca dirección espiritual, busca consejería, ayúdate para que no te quedes tropezando entre las piedras del camino cuando puedes caminar otra vez en la libertad de los hijos amados de Dios. Que el celo por la casa de papá también devore tu corazón y no te quedes sin preparar tu pesebre. Es el Salmo 95 el que responde a esta primera lectura. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Y cómo cantan estos versos espectaculares? Canten al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Alegrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Récenlo esta noche en familia y conviértanlo en estilo de vida. La segunda lectura podemos leerla completa porque es muy breve y se explica por sí sola. Está tomado de la carta del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 2, versos 11 al 14. Habla Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gloria de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa. Hasta ahí que dice, tienes dos alternativas. O te quedas apegado al pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos, los deseos de la carne y llevas una vida pecaminosa. O te acercas a la luz el niño que ha de nacer y llevas una vida sobria, justa, piadosa, conociendo y cumpliendo siempre con su santa voluntad, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, y lo presenta con todas las letras, el Emanuel, el Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Salvador, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad. Ya lo hemos dicho, lo decía la primera lectura, lo repetimos, quiere arrancar de tu corazón todo vestigio de pecado porque tú eres propiedad exclusiva de Cristo. Así tienes que vivir, así tienes que morir para heredar entonces el reino de los cielos. Un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras. No te contamines con los dioses falsos ni con las invitaciones de este mundo. No te dejes engañar por los falsos profetas. Vienen como corneros mansos. Son lobos rapaces. No permitas que nadie venga a predicarte un evangelio distinto del que ya se te ha predicado. La carta a los gálatas es muy clara al referente. No cambies tu camino de salvación por rutas paralelas que no tienen ni contienen promesa de vida eterna. A eso un evangelio que, lógicamente, tiene que leerse esta noche. Lucas capítulo 2, versos 1 al 14. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo silencio gobernador de Siria y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. Se hizo un censo para contar los hombres que ven el reinado, saber con cuántos contábamos para un ejército o cosa parecida, un censo de población, básicamente. Y todo hombre tiene que ir inscribirse al pueblo donde nació. María ya estaba desposada con José. Y la criatura que esperaba era del Espíritu Santo, pero José la había adoptado ya como suya, porque ya el ángel le había hablado en sueños. Yo siempre imagino que cuando se entera José y María de este censo, empezarían a lamentarse, Dios mío, ¿cómo va a ser? Esto es imposible. María está a punto de dar a luz. ¿Cómo la voy a llevar hasta allá tan lejos? Esto no puede ser. ¿Por qué los gobiernos nos hacen esto? Pelearían. Sin embargo, pudo más la voluntad de Dios, a través de aquel decreto casi loco, que lo que pudiera ser el gusto preferencial del mismo José y aún de la misma María. Porque los caminos del Señor, sólo el Señor los conoce. Y el Señor escribe derecho en renglones torcidos. Es así como por mandato de extranjeros, José tiene que ir a Belén porque José es un descendiente del pueblo de Belén, de donde mismo es descendiente, ¿quién? El rey David, con toda su familia. Porque la profecía tiene que cumplirse, no importa de qué manera. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con su esposa, de nombre María, que estaba encinta. ¿Y qué fue lo que pasó? Sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y Dios dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cómo que? Por casualidad. No, por el plan maestro de Dios. Tienen que bajar a Belén y allí le tocó el parto a María porque el niño es descendiente de David y la profecía ya decía y la palabra decía y tú Belén siendo conocemos perfectamente bien. Por lo tanto, se cumple la palabra de Dios. Hermano, que en esta noche buena esa palabra de Dios se cumpla también en tu vida. No te apartes de la vida sacramental de la iglesia verdadera. Quédate en casa, por favor. Vuelve a la casa de papá. Regresa a la práctica de los sacramentos. No te dejes engañar por nada ni por nadie. De ninguna manera que no haya escollos. José y María llegaron a Belén para que se cumpliese la profecía. Llega a la casa de Dios para que cumplas con tu bautismo y con todo lo que Dios te pide en tu camino de salvación. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Esa historia la conocemos muy bien. No tenemos que entrar sobre ella. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Estos son los primeros invitados al convivio, los más pobres entre los pobres, los rechazados, los despreciados, los que menos valen. A esos, en primera instancia, se dirige el ángel del Señor para anunciarles el gran nacimiento. El ángel les dijo, no temas, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor, y aquí tienen la señal. Es lo mismo que leímos ya en el Salmo responsorial. De hecho, de aquí lo tomamos. Entonces, nace el Mesías, nace el Salvador, y nace con una señal. Pero, ¿qué pensarían ellos? Una señal del cielo, algo estrepitoso, el sol dando vueltas, estrellas cayendo, algo bien raro, bien fuera de lugar. Esta es la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La fragilidad de Dios, la sencillez de Dios, el poder de la oración. Vayan al encuentro con Dios, porque Dios ha venido al encuentro con su nosotros. El Señor ha venido al encuentro con cada uno de nosotros. El Señor quiere salvar a cada uno de nosotros desde nuestra humana realidad. Y por eso las señal no son signos y prodigios en lo alto del cielo. Son signos y prodigios al alcance de tu mirada y en el palpitar de tu corazón. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, y alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué lectura más hermosa? ¿Cómo no imaginarse esa escena completa? El susto de esos pastores seguramente, y la paz y la quietud que sintieron cuando entraron al portal al pesebre y vieron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal estaba allí. Hermano, la señal sigue allí. Ya no tanto en el pesebre, en el sagrario. El mismo que habitó aquel camastro en el pesebre, habita ahora todos los sagrarios del mundo. Se posa sobre todos los altares. Y solo tiene un propósito, que tú y yo nos acerquemos, pecadores arrepentidos, para comernos a nuestro propio Dios eucaristía. Al pan vivo, bajado del cielo. El niño del pesebre. El hombre de la cruz. El resucitado del domingo en la mañana. El sentado a la derecha del Padre. El que envía al Espíritu Santo y el que volverá en su segunda venida para salvar al mundo, está aquí. Está entre nosotros. Y puedes contemplarlo en el pesebre del sagrario. Y ojalá que tu familia pueda contemplarlo en el pesebre de tu corazón. Entonces sí podemos decir, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No olvides, hermanos, suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa, al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. No olvides tocar la campanita. Eso es muy importante. Dale like. Eso es más importante todavía. Compártelo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a evangelizar, por favor. Y te pedimos que dejes abajo en los mensajes, nos dejas tus intenciones para la misa en los comentarios. Abre tu corazón al Redentor y en Nochebuena recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.